Para que vea usted que yo soy buena gente, he venido a darle una segunda oportunidad a su hija. Me dejó un mensajito para ti. A ver, estoy todo oídos. ¡Uy! Aquí más de uno recibirá grandes sorpresas. Cuando Miguel Ignacio se entere que lo estoy dejando porque amo a Pepe González. Cuando Miguel Ignacio se entere que lo estás dejando... ¿Has dicho Pepe González? En su última temporada... ¡Traidor! No te pierdas, al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!